Bienvenidos una semana más a Family Man, el videoblog para ser mejores padres Y hoy quería hablaros de mi padre Como decía mi hermano Javier el día de su funeral, todos pensamos que tenemos el mejor padre del mundo Pero es que el mío lo era Una de mis inquietudes como padre es dejar a mis hijos una buena educación y experiencias que les ayuden a ser mejores personas en esta vida Podemos pensar que si les decimos muchas cosas y damos muchos consejos estamos aportando lo mejor de nosotros mismos para que ellos sean mejores personas Pero poco a poco te das cuenta de que las palabras no son suficientes y que es necesario acompañarla con hechos Mi padre me enseñó muchas cosas durante su vida, no solo con lo que me decía sino con lo que yo le veía hacer Hasta tal punto que de las cosas más importantes que me enseñó no fue durante su vida sino cuando él falleció Y entonces me regaló grandes lecciones que van a ser claves para el resto de mi vida La primera lección fue la generosidad Pero no hablo de generosidad de lo que no me cuesta Por ejemplo cuando pasa un mendigo y te pide y tú le das una moneda que tienes en el bolsillo que te sobra, que no la necesitas Estoy hablando de la generosidad en mayúsculas Cuando das lo que te cuesta o das lo que no tienes Y ahora que soy padre creo que hay un acto concreto que mide muy bien lo que es la generosidad en mayúsculas Que es cuando decides ser padre, tener un hijo Es algo muy serio, algo que te piensas muy bien, algo que te cuesta Dedicación, tiempo, dinero, incluso te pueden costar los sueños que pueden quedar aplazados durante mucho tiempo En este sentido mi padre y mi madre también, lo que pasa es que de ella hablaremos en otra ocasión Decidió ser generoso y gracias a ello somos trece hermanos Y me río yo de todos esos que dicen que para tener muchos hijos es necesario tener mucho dinero Si, es necesario dinero, pero sobre todo es necesario ser generoso y hacer sacrificios personales Y de esto es algo que estoy eternamente agradecido a mi padre Porque yo soy el quinto de trece hermanos y si hubieran decidido tener uno o dos yo no estaría hoy aquí La segunda lección que me dio fue en el funeral Yo siempre me he imaginado como será mi funeral Y haciendo un poquito de cálculos pienso pues podrán venir cincuenta personas de mi familia más cercana Podrán venir otras cincuenta personas de amigos, otras cincuenta personas de compañeros de trabajo Y así siendo muy 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 generoso creo que en mi funeral se podrán juntar unas trescientas personas Si, he dicho siendo muy generoso En el funeral de mi padre no sabemos el número de personas que vinieron Y vinieron muchos Pero lo que sí que me dijo el sacerdote es la cantidad de gente que comulgó Y comulgaron más de mil personas Mi padre no era político ni un artista famoso Era una persona normal y corriente Y aún así vinieron muchas personas que le conocían Que habían entablado amistad con él Y que le apreciaban Y digo yo, esto no puede ser fruto de la casualidad Sino de la generosidad De vivir hacia afuera Hoy en día que vivimos todos preocupados de nosotros mismos De lo que no tenemos De lo que queremos tener Choca cuando ves a una persona que vive hacia los demás Que vive preocupado de los demás Y claro, esto automáticamente te llama la atención Y te lleva a querer ser amigo suyo Esto para mí ha sido una gran lección de vida Y como me decía alguien el día de su funeral Tu padre ha llegado al cielo con los bolsillos llenos Con una vida plena y ha dejado pozo ¿Y tú? ¿Estás dejando pozo en esta vida? ¿Estás teniendo una vida plena para que te recuerden tus hijos Y tus seres queridos? ¡Gracias! ¡Gracias!